Hola, soy Herodery, un personaje híbrido mitad humano mitad burrego. ¡Exacto, como un fauno! El día de hoy haré una video reacción al beso de Marceline y la dulce princesa. Ahora, la gran comunidad de personas que ven este show han estado shippeando la extensa relación de estos personajes durante mucho tiempo. Yo la verdad no vi esto venir. Es decir, un beso lésbico en un show para niños. Yo solía conocer este show tan bien como la palma de mí. ¡Pesuña! Los tiempos cambian tan rápido. Pero bueno, me callo ya tres años y comenzamos con la video reacción. ¡Suscríbete! 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 Es una gran manifestación evangélica en contra del matrimonio gay.